Canal 74, más cerca de ti. Bueno, nosotros empezamos desde la Fundación Violeta Parra y el Consejo de la Cultura a realizar una serie de presentaciones en Chile que se van a prolongar por todo el año. Giras al sur, giras al norte, conversaciones, conferencias y toda la actividad que se desarrolla en el Museo Violeta Parra que lo inauguramos hace un año y que sirve para que la gente conozca un poco más a la violeta porque la violeta es mal conocida, se conocen algunas canciones. Y en este museo está su obra visual, magnífica, la obra que ella expuso en Francia. Entonces estamos felices de haber llegado a estos 100 años con un museo y con nosotros todavía cantando por todas partes. Bueno, yo sigo sintiendo como mucha gente la energía de la violeta que llega a través de su obra. Nosotros venimos cantando su música, crecimos con ella, trabajamos con ella, nos alimentamos de su alma musical y esto nos da fuerza, nos acompaña. Nos acompaña y no solamente a nosotros sino que esta energía musical se reparte por todas partes y es emocionante porque la gente ama mucho a la violeta. Eso yo lo percibo a cada momento, la ama tanto como la amamos nosotros, sus hijos. Así que es un momento de dicha, es un momento de emoción y es un momento de nosotros agradecer este escenario, estas personas que están interesadas en la violeta, se trabajó mucho para hacer este pedacito de música, trabajó mucha gente y me gustaría referirme a Carlos que hizo junto con Tita Parra esta unión entre esta gran tecnología musical y la guitarra profunda de la violeta parra. Yo creo que fue una respuesta bien inteligente de Checho Irane, así hay que tomarse las cosas con el humor y me parece excelente. No le voy a enviar el bono de verdad, pero así uno se tiene que tomar las cosas, no dije nada malo en contra de él, al contrario, fue humor. Esta noche fue humor. Y así que les mando un cariñoso saludo desde acá a nuestro amigo Checho Irane. Mira, pasó algo bien curioso, algo que no me esperaba, que cuando me presentaron y salí, recibí un público con muchos aplausos. Es algo que no me esperaba. Entonces, desde ese punto se generó una confianza en mí, que pude hacer mi rutina y mis primeras líneas del libreto lo pude hacer muy suelto, con mucha energía y eso más que nada. Yo creo que desde el primer momento que me subí al escenario. ¡Gracias! ¡Gracias!